Muy buenas tardes, querella penal contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela, que será presentada en los próximos días ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados. Esto por lo que mencionan los abogados de los privados de libertad que fueron trasladados a Punta Coco por un presunto desacato a la ordenanza de la Corte Suprema de Justicia que impide la reapertura de este centro penitenciario y también algunos avias corpus que presentaron estos abogados. Esta misma tarde también en la cuenta Twitter del presidente Juan Carlos Varela hay algo que aparentemente es una respuesta a esta conferencia de prensa que Next Noticias dio cobertura esta tarde aquí en el Colegio Nacional de Abogados. Se publica en esa cuenta por parte del presidente Juan Carlos Varela ahora se unen abogados de peligrosos y poderosos narcotraficantes contra mí. Seguimos luchando por la seguridad del país y en contra del narcotráfico. Al final el Estado siempre gana. Eso dice la cuenta Twitter del presidente Juan Carlos Varela tras la publicación también que se ha hecho por parte de Next Noticias de que estos abogados ya tienen lista una querella penal que en los próximos días será presentada ante la Comisión de Credenciales. Vamos a escuchar el planteamiento de estos juristas. Adelante. Para que salga a cuestionar y amenazar como está amenazando a la Corte Suprema y a la defensa cada defensor tiene derecho a pelear por los derechos y garantías que establece nuestra Constitución Nacional y parece que el presidente se le olvida el artículo 17 y 18 de la Constitución cuando comienza a hacer señalamientos y al dingar responsabilidades a los profesionales que si él cree que el que anda cometiendo un delito que abra su proceso pero no procesos brujos sino procesos sustentados con pruebas para que quiera amenazar. ...a sustentación donde habla que hay abogados que nos dedicamos a proteger y a desarrollar actividades que guardan relación con estos jóvenes. Nosotros queremos decirle al señor presidente que la única preocupación y la única defensa que nosotros hacemos a favor de estos señores es el derecho y que se respete sus garantías constitucionales y que se respete todos los conviendos internacionales que guardan relación con los derechos humanos. Y esto para nosotros es una afrenta, esta resolución al ejercicio de la profesión en este país y es una afrenta a las garantías de todos los ciudadanos sometidos a una investigación criminal. ...la penosa obligación de querellar al presidente Juan Carlos Varela por el delito de calumnia e injuria. Sin embargo, nosotros como abogados durante las próximas semanas vamos a interponer acciones penales en contra del presidente Juan Carlos Varela toda vez que él ha dado intenciones de desobedecer un fallo de la corte reciente que resolvió un habeas corpus donde el pleno de la corte declaró ilegal. Estos abogados, recordemos, en semanas anteriores presentaron habeas corpus contra estas órdenes de traslado por parte del Ministerio de Gobierno y la dirección del sistema penitenciario de trasladar a estas 11 personas a esta cárcel insular ubicada en Punta Coco. En esta isla ya había una ordenanza, un mandato de la Corte Suprema de Justicia, había el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en relación a este tema, incluso había un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los centros penitenciarios de carácter insular y aducen ellos que por encima de esto el mandatario Juan Carlos Varela y el ministro de Gobierno Carlos Rubio insistieron en reabrir el centro penitenciario Punta Coco y lo que hacen, mencionan estos abogados, además de la reapertura de este centro, es endilgar esta responsabilidad de la criminalidad, la delincuencia y el narcotráfico tanto a estos abogados como a estos 11 privados de libertad. De información a esta hora de la tarde, vamos estudios, adelante.